Muy buenas Wordpressers y bienvenidos a esta nueva clase del curso de Local. En esta clase vamos a ver cómo podemos cambiar de entorno, que realmente se refiere a cambiar lo que sería nuestro servidor web o nuestra versión de PHP, así que lo mejor es que vayamos al ordenador y lo veamos. ¡Vamos a ello! Vale, ya estamos aquí en nuestro querido Local y si veis, la parte de web server y PHP versión, que digamos lo configuramos a la hora de crear nuestro sitio, nos pone que estamos utilizando un Nginx y que la versión de PHP es la 7.3.5. ¿Qué ocurre? Que quizás queremos utilizar otro servidor web, como por ejemplo Apache, o quizás queremos utilizar otra versión de PHP, como por ejemplo igual la nueva de 8.0.0. Entonces lo que vamos a hacer es hacer clic en este, vamos a ir uno a uno, primero vamos a hacer con el 8.0, que si veis aquí lo que tiene que hacer es descargarlo, vamos a darle aquí a Apply, aquí nos dice vas a cambiar la versión de PHP, ten cuidado porque puede ser que tengas algún error. Además, descargar PHP 8.0 implica 15 megas de espacio en disco. Nos viene bien, así creamos Apply Changes, lo que hace ahora es descargar PHP 8.0, que pesa 126 megas, y una vez que lo descargue lo que va a hacer es instalarlo y activarlo. Una vez que lo ha instalado y activado, él automáticamente reinicia nuestro sitio, como si fuera una activación normal y corriente, y ahora ya nos dice que está utilizando la versión 8.0. ¿Que queremos cambiar el servidor? Hacemos clic aquí, ponemos Apache, le damos Apply y nos dice ten en cuenta que ahora vas a cambiar de Engines a Apache, le damos que sí, está haciendo el swap, está reiniciando lo que son los servidores, digamos que tenemos en nuestro ordenador que nos queda en nuestro ordenador, y ya nos dice que ya lo tenemos creado con Apache y el 8.0 de PHP. Vamos aquí al admin, y si veis, la web funciona perfectamente y sin ningún problema, utilizando, digamos, ese servidor web y esa versión de PHP. Como veis, esto podría ser un jaleo si estamos utilizando Voker o algo así avanzado. En este caso, lo único que tenemos que hacer es seleccionar qué es lo que queremos utilizar, le damos a aplicar, y automáticamente lo hace, no hace falta ni cerrar local, ni parar el sitio, ni nada, porque lo hace todo automáticamente. Si te ha parecido interesante esta clase, no dudes en darle a me gusta, compartir, suscribirte y todo este tipo de cosas, y nos vemos en la próxima clase. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!